hola amigos aquí estamos en una partida de control strike global y aquí estamos en modo casual y vamos a jugar un poco a ver que tal nos va vamos a ver fire in the hole let's get this done bravo charlie spotted no no I need help I need help I need help la bomba la bomba mami la bomba la bomba ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Terrorists win! PUSH PUSH PUSH! PUSH PUSH! What are you doing? Decoys out! I need help! Run, 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 run! The bomb has been planted! Terrorists win! Alright, gentlemen, this is it! I see foot-mobile! I see foot-mobile! Laying down smoke! Ready! I see foot-mobile! Take your fire! Still have one out there! I see foot-mobile! I see foot-mobile! Asomate! No move! ¡Pull yourself together! ¿Vamos a darme? ¡Counterterroristas ganan! ¡No! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¿Qué viene acá? 4-4 5-4 5-4 Let's go 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 Get ready It's the free fire zone Hello Hello What do we do? Let's go Let's go Grenade out Oh 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 Good kill Good kill Contact In position That makes one Counter terrorists win We got death We are getting Let's go Let's go Let's go Let's go Woo Woo I need help I need help To the wizard ¡Gracias! Te vas a empezar a retirar, ¡goez, vas! Pues... ¡¡ moose!!! Creo que nosotros otra vez! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 All clear Si, yo no entiendo el otro lado Si, voy corriendo Defusing the bomb Need help No, 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 no Bueno Los ganaron los terroristas Bueno, hasta aquí cortamos el día de hoy Hasta luego Bye